Hola a todos, les mando un fuerte abrazo en el Señor desde acá de Santiago de Chile a todos y cada uno de ustedes deseando que Dios y la Virgen María sigan acompañando tu vida y bueno ya estamos aquí nuevamente con nuestras cápsulas, preguntas y respuestas sobre la Biblia pero antes que nada quiero iniciar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos y santificanos Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos y santificanos Espíritu Santo, Fuente de Luz, ven a nuestros corazones Le quiero de manera especial pedir al Señor por ti que me estás viendo en este momento para que Dios te conceda aquello que más necesita tu corazón quizás estás pasando un momento difícil, que Dios siempre sea tu fortaleza, tu consuelo siga aumentando cada vez más la esperanza, la confianza en el Señor que Dios te bendiga hoy y siempre y en todo momento y que siempre se sienta fortalecidos en el amor de Dios por Cristo nuestro Señor, Amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén muy bien pues vamos a dar inicio con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre la Biblia la semana pasada habíamos visto sobre la Biblia, como se llama la Biblia, que otros nombres le conocen bueno, la tradición y entre otros temas más hoy vamos a ver sobre, vamos a ver sobre este tema de la Biblia que es importante también saberlo ya que ya vimos quien es el autor principal de la Biblia habíamos dicho que era Dios, los autores secundarios habíamos dicho que son personas inspiradas por Dios y hoy vamos a ver cómo se divide la Biblia la Biblia se divide en dos partes, que son Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en dos partes, además estos Antiguo y Nuevo Testamento tienen libros que son históricos, didácticos y proféticos y cada libro se divide en capítulos y en versículos los capítulos son los números grandes y versículos son los números pequeñitos ahora, vamos a ver también que contiene el Antiguo Testamento bueno, el Antiguo Testamento tiene los escritos antes de la venida de Jesucristo acá en la Tierra y por lo cual son 46 libros el Nuevo Testamento contiene después de la venida de Jesucristo acá en la Tierra y tiene 27 libros el Antiguo Testamento nos habla del pueblo de Israel, sus costumbres, sus enseñanzas, todo lo que ellos hacían y el Nuevo Testamento ya nos habla de la vida de Cristo, la pasión, la muerte, resurrección, la misión que él hacía, la vida de los primeros cristianos, la fundación de la iglesia ahora, ¿cuáles son los libros históricos del Antiguo Testamento? bueno, totalmente, son 21 libros del Antiguo Testamento, los libros históricos los libros históricos, entre ellos están por ejemplo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio que forman parte de los Pentateucos forman parte de los Pentateucos estos libros, estos 5 libros los 5 libros de la Biblia son llamados Pentateuco, ya los que mencioné Pentateuco, que es la palabra hebrea, o sea, Torah que significa enseñanza, instrucción, o también se le conoce como ley que conforman estos 5 libros y que recogen pues las enseñanzas de Dios al pueblo de Israel eso es lo que contiene estos 5 libros que son llamados Pentateuco ahora, después vamos a ver también como Josué, Cueses, Lurrut y Primera y Segunda de Crónicas o llamado Paralipónmenos ¿qué significa esto? ¿o por qué se le llama así? bueno, esto significa significa que es un relato de acontecimientos históricos que son presentados en el mismo orden que ocurren inclusive son escogidos como de estudio por ejemplo, Primera y Segunda de Crónicas donde ayudan pues especialmente a los alumnos a entender la historia global del antiguo pueblo de Dios desde Adán hasta la época del rey de Ciro de Persa eso es lo que, por eso se le dice a estos libros de esa manera ¿ya? después vamos a ver también Primera y Segunda de Estras el llamado también Nehemias a Esdras también se le llama Nehemias en algunas Biblias en otras Biblias esas y también está Tobías, Judit y Esther y Primera y Segunda de Macabeus ¿sí? son libros históricos que nos hablan de la historia perdón ahora ¿cuáles son los libros didácticos del Antiguo Testamento? didáctico ¿cuáles son estos libros didácticos? primeramente ¿qué significa didáctico? significa que es un material escrito en el cual promueve el aprendizaje aprendizaje específicos y por lo general es utilizado con fines de la enseñanza la finalidad es de enseñar por eso se le llama libros didácticos ¿sí? suelen utilizarse dentro del ambiente también educativos con el objetivo de que sus lectores pues adquieran un concepto de, por ejemplo, habilidades de actitudes, destrezas de consejos, orientaciones de eso se refiere a que sean libros didácticos por ejemplo entre ellos tenemos del Antiguo Testamento que son libros didácticos son siete entre ellos está Job Salmos Proverbios Eclesiastes Cantar de los Cantares que está en forma de poema Sabiduría y Eclesiástico estos son los libros didácticos Ahora, ¿cuáles son los libros proféticos del Antiguo Testamento? Los libros proféticos son dieciocho por ejemplo están los cuatro profetas mayores que son Isaías Jeremía Ezequiel y Daniel que también está con lamentaciones también, ¿no? Bueno ahora, los doce profetas menores también habla de estos libros proféticos por ejemplo que son Oseas que son los profetas menores Joel Amós Adbías Jonás Miqueas Nahum Abacú Sofonías Ageo Zacarías y Malaquías esos son libros proféticos que he mencionado Muy bien hasta ahí lo dejamos después la próxima vamos a ver sobre los libros del Nuevo Testamento cuáles son los libros históricos del Nuevo Testamento y bueno con esto me despido deseando que Dios y la Virgen María siga acompañando tu vida en todo momento que Dios te siga fortaleciendo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén desde Santiago de Chile les mando un fuerte abrazo en el Señor que Dios te bendiga y hasta pronto